Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Es callada, tímida, ilusente, tiene la mirada Tomo con la mano, siente algo extraño Me abrazo, me abraza, pisa, tembla Teclar de miedo, síndrome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Que si eso es el amor 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 Si ese es el amor, si ese es el amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Como tu hermano, que siente algo extraño Lo abrazo, lo abraza, empieza a temblar Temblar, miedo, es un hombre que nunca había Sentido sensación fácil en su vida En su vida Que si ese es el amor, que si ese es el amor Que si ese es el amor, que si ese es el amor Que si ese es el amor, que si ese es el amor Que si ese es el amor, que si ese es el amor Gracias por ver el video.